Club de Leone, Puerto Anu Cosmopolita, nos cita hoy en el Cineteatro Goya con un motivo muy especial y es recaudar fondo para la causa. Con lo cual también los amigos se dan cita, Félix Ramos y Manolo Medina, que también ha traído para desgustar unos vinos de esta zona de Málaga extraordinaria de Mollina y que nos va a explicar pues de estos vinos, nos va a explicar un poquito más, nos lo va a presentar y así que aprendemos un poquito más que eso es toda la cultura del vino. Hay mucho que aprender, ¿no Manuel? Así es, Elena, buenas tardes y bueno, es para nosotros un orgullo, yo me he limitado a coordinar y es un honor que tengamos aquí en este evento solidario, como bien has dicho tú, a la bodega Tierra de Mollina. Además esta bodega es una bodega que va a presentar una gama que está ahora sacando al mercado, es una gama alta, donde la excelencia ya se presenta en la propia botella, ahora luego podréis sacar imágenes de sus envases, son envases muy elegantes y el contenido pues no queda ni mucho menos atrás. Yo creo que quien mejor nos podría hablar de estos vinos concretos que van a presentar es Alberto, que es miembro de la bodega, pertenece al departamento comercial y seguro que nos podrá explicar un poco sobre esos vinos que han traído, sus características y sobre todo poner en relieve el que la bodega apoye, apoye incondicionalmente este acto, desde el principio se ofrecieron a ello y estamos contentísimos de que así haya sido. Alberto, cuéntanos un poco. Alberto, tu apellido, ¿cuál es? Alberto García. Alberto García, y eres tú el representante de la bodega, ¿no? Uno de ellos, vamos, uno de ellos. Bien, hoy estamos aquí pues para presentar tres referencias muy importantes de la bodega. Uno de ellos es el conocido Apiane, un vino con un reconocido prestigio durante ya aproximadamente dos años que lleva en el mercado. Es un espumoso de moscatel dulce, elaborado en Mollina, pertenece a la bodega más premiada de toda la provincia. Y a su vez lo que hoy queremos poner de manifiesto es una nueva gama de vinos que se llama Grandes d'Apiane, aprovechando el prestigio de este espumoso. Y hoy pues vamos a degustar un vino blanco, un grande d'Apiane blanco, seco, 100% moscatel de Alejandría. Es un vino joven, afrutado y moderno. Y para culminar hoy pues tomaremos un tinto, un tinto joven, 100% Syrah, un vino también moderno, digamos que inculcando un poco la nueva gama de vinos, en la cual le queremos dar una cierta modernidad a la bodega, partiendo de la base que tenemos otros vinos, pues ya muy conocidos como es Montespejo y Carpedín. Bueno, a ver aquí, que se me ha retirado, vinos de película, porque estamos en el Cineteatro Goya y son realmente espectacular y para ver. Y bueno, que veo que puedo acompañar con todo, porque fíjate la hora que es, que es una hora así ni es de noche todavía para cenar, pero hoy que vamos a tomar unas palomitas viendo una formidable película, también va a ser menudo, ¿no? La verdad que tú lo has definido perfectamente, Elena, vinos de cine, vinos de película. Y además esta bodega yo quiero subrayar el carácter que tiene, que no se ha conformado con ser representativa de los vinos de Málaga. Ya sabemos que los vinos de Málaga históricamente se asocian a los vinos dulces, a los vinos de uva moscatel, pero en este caso ellos tienen una gama muy amplia, unos vinos, como bien ha dicho él, de un corte muy moderno. Y estoy convencido que cualquier restaurador que se precie debe de tener muy en cuenta esta gama de vinos. Es una bodega que tiene ya mucho tiempo, mucho recorrido, pero que no se ha quedado ni mucho menos anquilosada. Cada poco tiempo nos sorprende con nuevos productos. Bueno, el orgullo para todos los malagueños, yo que me considero también malagueño, aunque si necesitan ronda. Bueno, ¿por qué os aconsejas que empecemos? ¿Cuál vamos a empezar a degustar? Hombre, los vinos blancos que ellos tienen son unos vinos muy elegantes. Yo empezaría por probar un Apiane, no sé si están ya en su temperatura o estarán a punto de estarlo, pero brindaríamos con un Apiane. Pues vamos a empezar con un apiane, que es dulcecito, ¿no? Es un vino, efectivamente, es un vino espumoso, de uva moscata de Alejandría, es un vino que tiene unas notas dulces que no llegan a empalagar, es un vino con mucha acidez y es un vino perfecto para cualquier ocasión. Y acompaña perfectamente cualquier tipo de pescado, cualquier tipo de comida, incluso exótica, como la comida japonesa. Y vamos a probarlo, por favor. Bueno, una para Manuel, que vamos a brindar por este acto, porque además la Club Leones como Polita son una entidad seria y reconocida durante muchos años y me encanta esto por cinco euros, que es la colaboración, pues fíjate que se puede tapar muchos agujeritos. Así es, así es. Pues me decía un viejo profesor, cuando yo era muy pequeño, que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Cinco euros, más cinco euros, más cinco euros, a ver si poquito a poco vamos recogiendo y bueno, hay mucha gente que está esperando esta ayuda tan necesitada. Granito, granito, se hace una montaña. Salud. Por vosotros. Y por ti también. Gracias.